Hola Nico, hola a todos los chicos ahí en el piso, buenas tardes a todos. Bueno, contanos cómo es la situación de ustedes, Nico, se están también organizando en cierto modo. Sí, 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 ahora ya les presentamos, por medio del señor Bermúdez, presentamos un protocolo que está tratado y trabajado por técnicos del sector, que nada, que es un protocolo que es para aplicar a la hora de volver a trabajar y bueno, y también la problemática de no estar en ningún rubro, no estaríamos, no hay un rubro que sea tatuaje, con lo cual nuestra situación es media, está un poco en el aire, supuestamente volveríamos el 24, como dice, volverían las peluquerías y otras actividades de género, pero nosotros, bueno, tenemos otros protocolos que no son el de otros negocios, nos atendemos de uno a la vez, siempre estamos con todo el cuidado sanitario que hay que tener, es un problema, y son muchos los estudios que albergan muchos tatuadores que, bueno, que están en serio problema por los gastos fijos que tienen, que en estos momentos siguen corriendo. Claro, ustedes, por ejemplo, siguen con el gasto de la luz, de los locales, el alquiler, todo eso, o sea, tienen que hacer frente a eso. Exactamente, porque la mayoría de los dueños puede llegar a acceder a una construcción, pero no, supongo los dueños de locales, que así como los padrones de casa, digamos, los dueños de los departamentos o casas, que no están dispuestos por ahí muchas veces a resignar el no pago del alquiler, y por más que propongan refinanciamientos, o que lo pagan después, pero es una deuda futuro, tampoco es algo que nadie se quiera meter en ese momento. Tal cual. El rubro que más se le acerca a lo que hacen ustedes es el de peluquerías, de ese tipo de... Barberías. Barberías. Podemos decir que sí, el tema es que, nada, los dos trabajadores por la ordenanza, inclusive tenemos que trabajar con muchos otros cuidados, muchos otros protocolos que ya se aplicaban antes de todo este coronavirus, y son unos negocios que la verdad que no tenemos a la operación de gente dentro del espacio de trabajo, se atiende uno a la vez, a un trabajo al día, y tampoco estamos trabajando todo el día, digamos, como otros rubros que necesitan más subidos de gente para generar dinero. Digamos que no estamos lejos de lo que sería una actividad de bajo riesgo a la hora de volver. Pero aún así estamos en incertidumbre a ver qué va a pasar con nosotros, y en la nota estamos pidiendo, siempre y cuando hay que ver también un montón de cosas, a ver si estas disposiciones no cambian, de acuerdo a la evolución del coronavirus, todo depende de nuestras ganas, de nuestras necesidades, tampoco a veces coinciden con lo que el presidente de vitamina, que es la ley, que es cumplirla, hay un montón de factores. Todavía los cronogramas que hay van a depender muchísimo también de lo que vaya pasando con el coronavirus. Eso también hay que aclararlo para que todos estemos seguros de que va a ser factible poder volver en esa fecha o no. Es muy molesto y toda esta situación también. Y bueno, no somos el único sector que está en esta situación, lamentablemente. Nico, en el rubro de ustedes, por ejemplo, bueno, sabemos que otras actividades que tampoco han sido consideradas esenciales han optado o han elegido o han visto en las redes sociales la posibilidad de al menos hacer llegar el contenido a los usuarios. En el caso de ustedes, ¿cómo pueden sacarle en algún punto algún provecho a las redes, si es que existiese, no, la posibilidad? Y en este momento yo he participado de sopastas, de cuadros y cosas por el estilo, pero siempre a beneficencia para los hospitales, para las regiones de otros lugares, pero más allá de eso, sí, publicidad con trabajos viejos, porque el tatuaje es algo cotidiano, va saliendo a medida que es un día a día. Esa es otra de las urgencias también de todos los compañeros que tatúan, todos los colegas, que al ser una actividad día a día, nada, si no trabajás no tenés contenido. Muchos estamos publicando trabajos viejos o pinturas, tratamos de producir no sé, desde otro punto. Pero aún así, el fuerte económico de los tatuadores es estar adentro de un estudio generando ingresos para la familia, detrás de cada tatuador, detrás de cada estudio hay seis, siete trabajadores, padres de familia, madres de familia, que entienden que si estos estudios cierran, nada, hay muchos que están en problemas. Claro. Porque, y es una creación que no se puede hacer en casa, con lo cual, nada, pedimos un poquito más de atención a este tema, sabiendo también que están todos los sectores en la misma situación o peor. Pero bueno, fuimos de los primeros en cerrar y tampoco queremos ser los últimos en abrir. Sobre todo por los cuidados que tenemos a la hora de trabajar. Nico, y va a ser un día del trabajador mañana raro, ¿no? Difícil, raro. Lo mismo pensaba, exactamente lo mismo hablábamos hoy con mi mujer, que ironía había el trabajador, más allá de que feriado, pero en una época donde, bueno, trabajan los que están sosteniendo todo, que son personales de salud, seguridad y demás que transporte, esenciales. Y cuando se habla de esencial, estaría bueno decir que está bien, como te acabo de decir, esencial tal vez para el servicio público, no, pero también es esencial para las familias que viven de esto. Sí. Es esencial para, hay estudios que albergan ocho personas que son ocho familias y viéndolo desde ese punto, son ocho familias que sí, es esencial el trabajo. La idea es volver a trabajar en buenas condiciones y sin arriesgar a nadie y sin ponernos en riesgo a nosotros, respetando lo que dicen las autoridades, el presidente y el gobernador, intendente, atendiendo a hacer todo eso, pero bueno, es una situación muy rara. Había trabajador sin trabajo, es muy irónico. Nico, te mandamos un abrazo grande, ojalá se pueda solucionar esto por el bien de todos, ¿no? Ojalá, nada, más a bien, sea todo para bien, para todos, que estén todos sanos y bueno, vamos a ver qué depara todo esto. Te mando un abrazo grande. Un abrazo. Chau, chau.